¡Gracias a Dios, ¿sabes? ¡Va, hombre! ¡Va, hombre, que niño seco! ¡Con simpatía, eh! ¡Un, dos, tres! La policía sospechaba y el secreto vigilaba a unos chinos por blanqueo y corrupción. La lluvia también estaba y por eso le asignaban un curioso nombre a esa operación. Era de Operación Fimosi, que el canallo le iba a ver. ¡Nacho Fimosi! ¡Oh! ¡A lo ven! Cuando cayó la banda, la famosa tonta me fue para adelante porque era considerado un miembro muy importante. Y todo lo que se ha dicho sobre la cárcel no es más que un bulo. Ha dado tan poco tiempo que no ha roto ningún plato. Al ver, lo dijo el alcaide, ¿pa' qué meterlo en la cárcel? ¡Si es una tontería! Porque cuando el chaval la dejan para el mate me fueron túneles cuando guía. Yo miro para el futuro con los divinos, los divinos. Yo abrozo los problemas con los divinos, los divinos. Yo me tomo la vida con los divinos y los cubatos yo me los tomo. Corre este mismo, corre este mismo, corre este mismo. ¡Vamos! ¡Muy mejor! ¡Clarísimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!